Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Marcela Vicencio y te invito a que me acompañes en el viaje de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos grabando para el canal de YouTube de Marce Viaja y Consume. Los invito a que se suscriban al canal. Toquen la campanita, compartan, comenten y sobre todo suscríbanse. Por favor suscríbanse al canal. Hemos estado casi más de 20 días sin transmitir por cuestiones de salud. Ahí estoy muy adelante. Gracias,งpan se director Que las denéis si también estás lungsando Y nosotros tenemos que buscar a que la vida a un canal. ¿Hay una pegada de mezcal? ¿Cremita de mezcal? Sí. Ace Osiris, es unaierra de dulce, cagada de Optimus. No estoy en alarmamiento, muchos días adiónticos y muchos días adiónticos y muchachoscking-naturógicos. Minas otras grises de trongo, usted ha mantenido varias informaciones en Colombia Esa es una cremita de pistache. ¿Tiene alcohol? ¿Dónde? Tiene el 3% de alcohol, miren. 3% de alcohol. Es para que usted lo pueda paladear. Ahora sí para el paladero exigente como es. Es una bebida. Es una bebida. Sí, es una bebida. Si le agita la botella, me parece licuado. Me parece licuado. Esta es la crema. Es muy diferente a las demás. Salud. Vengan a comprar el pescal. La crema de pescal sí está muy sabrosa. Esta es de Ferrero. ¿Ese de qué es? Ferrero. ¿De Ferrero? Sí. ¡Ah, caramba! No te vayas a María, por favor. Despacito, despacito. El pescal es... Apenas vamos llegando aquí a la Plaza Cívica, 18 de marzo, y pues vamos a también... A ver qué otros productos hay. Sí, sí, sí. De aquí, de Oaxaca. A ver. Vamos a recibir... A este café. Ah, es de café. Ay, nanita, esta se va a marear. Qué barbaridad. No me la vaya a marear, oiga. No sé, sí. Aquí te venimos empezando. Amigo, les mando un saludo desde aquí, desde la Plaza Cívica. Estamos en Poza Rica, Veracruz, y estamos viendo todo lo que trae esta región de Oaxaca, su cultura, su gastronomía, y pues lo importante que es promover todos estos productos aquí en Poza Rica y en la región para que vengan y visiten. Aquí va a estar este evento hasta el 4 de junio, del 27 al 4 de junio en Poza Rica, Veracruz. Nos encontramos en la Plaza Cívica, 18 de marzo. Vámonos, mis andariegos, porque aquí la andariega va a terminar mareada. Miren, creo que ya lleva 5 vasitos del cero. Qué barbaridad. Nos vamos, vámonos, porque si no va a terminar bien mareada aquí, mano. Los alebrijes es lo que vemos aquí en este puesto de artesanías. ¿Qué precio tienen los alebrijes, amiga? 80 pesos la miniatura. 80 pesos la miniatura. 80 pesos la miniatura, y por ejemplo este, como de Lilo y Stitch, es algo así, ajá. Mil pesos. ¿De dónde viene usted? De Oaxaca. De Oaxaca, Oaxaca. Estado de Oaxaca. Estoy a una hora del centro. Mi pueblo es San José del Progreso Ocotlán, pertenece al estado de Oaxaca. San José del Progreso Ocotlán. Es de Valles Centrales. Valles Centrales. Ahí es donde yo trabajo, mi arropa, guardados, desigrados, y los celebré. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, amiga? Mi nombre es Adelaida Sánchez, para servirles. Muchas gracias, doña Ade, que nos permite grabar. No, no se preocupe, a mí siempre me ha gustado eso, para que también se suba a las redes sociales y puedan apreciar lo que nosotros vemos. Es primera vez que venemos aquí. Ah, pues bienvenidos a Poza Rica. Eso espero, me gustó, hay mucha gente. Que responda a la gente. Para nosotros. Así es. Para poder regresar, porque traemos muchas horas. Ok, pues invitamos a la gente que vengan a este evento que es cultural, gastronómico, y pues sobre todo de que vengan a comprarle a todos los emprendedores que vienen desde Oaxaca, pues a darnos unos precios muy buenos, sobre todo productos elaborados a mano por ellos mismos, ellos son artesanos, y pues no regatea, quien no venga a regatear el precio, pague y compre lo justo. Gracias, doña Ade. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias, un gusto saludarla. Igualmente. Y vámonos mis andariegos, les invito a que se suscriban al canal. No dejen de suscribirse, por favor, porque vamos a estar pues ya con muchas ganas. El COVID nos llenó de energía porque nos dieron unas vitaminas. Yo creo que pues he subido como 6 kilos. Ya estoy más gordita. A ver cómo salgo en la pantalla. Pero pues es un gusto transmitirles para que ustedes vengan y consuman en los lugares que yo voy a andar visitando. Aquí estoy en un lugar donde los productos son elaborados con miel. Y hay desde el reductivo, crema estrella, dice aquí que enfanece y previene la línea de expresión. Así para que usted se ponga bello, véngase para acá. Para la caída del pelo, para aquellos que tienen problemas, aquí está la solución. Y vamos a seguir caminando en este andar. También hay dulces. Allí me señala el señor. ¿Cuál es su nombre, compañero? Señor Gáez Sánchez, a sus órdenes. ¿Qué nos ofrecen a los derivados de la miel? Aquí tenemos los productos naturales a base de miel. Y lo que es el cajón de una abeja, que es el polen, el propóleo, la calea real. Tenemos desde jarabes, tenemos cremitas especiales con calea real. Para el contorno de ojos, tenemos shampoo para la caída del cabello, para el cabello maltratado. Así como los energéticos a base de miel, por enigra real, que son para el aceite, politis, de alimento, o para el cansancio y el agotamiento. Tenemos jabones también de varios tipos para cualquier tipo y problema de energía. Muchas gracias. ¿De dónde viene? A sus órdenes. Estamos en Oaxaca. Somos Miel Gael a sus órdenes. Y también tenemos en Facebook así como Miel Gael. Ahí está toda nuestra página con nuestros productos. Y aquí les ofrecemos. Vamos a estar hasta el día 4 de junio de 9 de la mañana a 10 de la noche. Los esperamos. En un rato se va a presentar lo que es la Guelaguenza y el próximo domingo de cierre también lo que es la Guelaguenza, los bailes de las ocho regiones de Oaxaca. Muchas gracias. Estamos de fiesta en Poza Rica. Claro que sí. Ya estamos nosotros con ustedes también. Muchas gracias. ¿Su nombre? Miel Gael Sánchez, a sus órdenes. Gracias, señor Gael. Mucha suerte. Que venda mucho. Nos esperamos. Gracias. Muchas gracias. Vámonos, mis Andariegos. Suscríbanse al canal y así es la gente de Amable de Oaxaca. Así que vénganse por acá, si andan en Poza Rica. Vamos a subir este video rapidito, rapidito, para que ustedes puedan venirnos a visitar. Y pues nos vamos a ir a ver todos esos bailes de la Guelaguenza y pues ya vamos a platicar más adelante. Vámonos. La humanidad. Vámonos. ¡Gracias! 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 Si no es correspondido, aquí le van a decir que sí, así que véngase para acá. Voy a ver si la traigo ahora con este. Voy a encontrar el amor con este. Véanla bien, porque todavía no está mareada, así que todavía aguanta. Vemos a la gente muy animada. Aquí hay un evento en donde está participando la gente de Poza Rica y les están dando algunos premios. Vámonos mis andariegos. Vaya Cortés, como siempre aquí con sus productos de tripolar y es un gusto que esté participando en esta fusión. ¿Qué hay aquí entre las culturas de Oaxaca y de Poza Rica? Y aquí la vemos a ella atendiendo a sus consumidores. Qué bonitos productos tiene. Ella elabora todos estos productos. Ella es una vecina, tiene cuarzos también para que ustedes vengan y se pueden cargar de energía. Tripolar les ofrece todos estos productos que ella tiene aquí hechos. Por ellos mismos son muy trabajadores y la verdad los productos están muy bonitos. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Bien, aquí andamos. Tripolar, ¿qué ofrece? Sí. Bueno, tripolar ofrece ya sea los cuarzos para equilibrar nuestra energía, para transmitir las energías negativas que siempre hay alrededor de nosotros y transmitirlas en energía. Ellas son las que van a absorber esa energía y las van a cambiar para que nosotros ahora no las absorbamos como tal. Ni nos cause ninguna enfermedad. Así es, porque somos energía. Claro que sí. Y también tenemos otro producto que son lo que es las mariposas encapsuladas y las libélulas. Esos productos son recuperados cuando se ve a su carretera y en los radiadores de los trailers. La mariposa como tal recuerda esa evolución interna que debemos de tener, ese proceso es lo que principalmente la mariposa nos recuerda. Ok. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Griselda Cortés. Estamos aquí en circular, en Santa Cruz, en Costa Rica. Así es. Y aquí está Mayita Cortés. Mándales saludos a todos los andariegos del canal de Marcel Viaja y Consume a través de YouTube. Ok, ok. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de este video. Ya saben, siempre consuman local, le apoyen a los artesanos. Si van a algún evento, ven artesanos. Vayan a ver todos sus trabajos muy bonitos porque cada uno lleva un tiempo de dedicación. Y pues quieran o no, es una parte de nosotros que ustedes se llevan a sus casitas. Entonces, un saludo. Yo soy Maya Cortés y aquí andamos. Muchas gracias. ¿El precio, por ejemplo, de esta mariposa? Esa mariposa está en 200, me parece, en doble vista. Ah, está muy bonita. Es como llevarse dos en uno. Así es. Y el precio ya incluye lo que es una cadena de acero inoxidable. Danos tus redes sociales. En redes sociales, el negocio nos pueden encontrar como tripolar, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues ahora sí, Maya Cortés, en cualquier lugar que sea, Maya Cortés, ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas suertes. Muchas gracias. Pues es un gusto ver a la gente de Costa Rica, muy trabajadora también, siempre ofreciendo los mejores productos. Aquí también hay platería fina de lo que es de Taxco. Así que vamos a seguir caminando, mis andariegos. Ojalá se pueda escuchar todo bien el audio porque pues hay gente que está pues trabajando, haciendo sus shows aquí en la Plaza Cirica y lo importante es que usted venga y consuma, como dice Mayita Cortés, consuma local, aquí en estos eventos, pues que el Gobierno Municipal tiene a bien, este, pues compartirnos con las diferentes culturas y sobre todo ahorita con la de Oaxaca, mamá, no mis andariegos. Y aquí está la comilona. La gente está esperando comer sus talludas. La gente está esperando comer sus talludas. La gente está esperando comer sus talludas. Y el Brasil lo va a tener a ellos son de verdad. Con un mismo fecha. Díganme usted, ¿qué se celebra el 24 de diciembre? Acuérdense que hay una canción ¿Eh? Ay, me gusta No, no, no ¿Cuál? Acuérdense que decía Con mucho cariño No, gracias a usted por estar aquí Con mucho cariño de sus amigos de Bebo Cacao ¡Mari! ¡Ya regalé tu jarro, Mari! ¡Ay, ya lo rompí! Con mucho cariño, bella y hermosa dama Qué bueno que están aquí, de verdad Que estos regalitos nos los dan a nosotros precisamente Para poder compartir con todos ustedes Y que disfruten la fiesta que les trae Guacaca ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, en un momento más Que ya está aquí en uno de los maestros Ellos son, apúntenle Apúntenle porque también les voy a decir Ya les dije más fechas Ya les dije que ahí inicia La presencia de Guacaca ¿En dónde las hicimos? Por primera vez Y que lo llevamos, pero lo hicieron Luego Se presenta ¿En dónde? Dos meses por año Hemos estado en algunos estados Y ya mencioné Tres con este Luego También el nombre del jugador Ya también lo mencioné ¿Sí se lo saben o no se lo saben? ¿Sí se lo saben? Mira qué cosa tan bonita estoy viendo allá ¿Cómo se llama? Chinantearse Que levante la mano quien quiera chinantearse Usted quiere chinantearse Dos, tres, cuatro Cinco Seis Chinantearse Siete Y ahora nos vamos a probar un chocolate Vámonos Vámonos Llevo a Macravo Llevo a Macravo Llevo a Macravo Para que se le va a quemar Y de tantas cremas que se ha tomado Ya llevo cuatro Están Están dando A ciento cincuenta pesos Vámonos Las botellas de crema de mes Respuesta Si no, no se la voy a dar Es una tlayuda Que nos la va a regalar Está muy rico El molcajete de Don Pepe Restaurar el molcajete de Don Pepe Que le está ofreciendo tlayuda Es una nieve de chocolate de Oaxaca Y está muy sabroso Aquí están regalando tlayudas Vámonos Está ofreciendo enchiladas Oigan nada más Que rejito Cuando flores también Como dice Cuando quieras Quedarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin mí Piensa en mí Cuando amores En cuanto a llores también Piensa Piensa en mí Yo no quiero La verdad El teléfono Lo tengo que ir Y la madre La hija Sin mí ¡Suscríbete al canal! Yo quiero agradecer al ingeniero Ejército de Fran Chiria, el encarnado de la organización y dirección de la presencia de Bogotá. Señor, muchas gracias por traer a Moza Rica y a ustedes ustedes a la presencia de Bogotá. Y nos traigan la ayuda a ustedes, Señor. Muchas gracias. 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 Muchas ventas, muchas gente, mucha venta, gracias a Dios. Y pues, esperando que la semana que viene nos trate bien. Y pues, en algunos meses nos vamos también a Oaxaca. Ay, qué padre, a fusionarse, a fusionarse. Ok, muy bien, nos vamos a ver a través del canal de Marce Viaja y Consume en YouTube, así que los invito a que se suscriban a este canal y sigamos a todos los emprendedores, comerciantes, empresarios que participan en todas estas expos, sobre todo que el gobierno municipal da prioridad para que también la gente tenga mayores ingresos y se promuevan los productos artesanales que se elaboran aquí en Poza Rica, Veracruz. ¿Su nombre? Enrique Fernández. Mucho gusto y muchas gracias. A ustedes. Pues vámonos mis andariegos porque aquí hay muchos, muchos productos, la verdad está muy bonito y pues también te puedes venir a hacer tu limpia. Aquí hay un médico tradicional de Papantla y aquí se hacen estas limpias por si ustedes tienen algún problema. Aquí ya está el incienso prendido para que las energías malas depurarlos y cargarnos de mucha energía positiva para seguir adelante en todo lo que emprendamos en nuestra vida. Aquí es el comedor gastronómico que se encuentra en la Plaza Cívica. Y pues mis andariegos, esto es parte de lo que se está viendo en esta fusión de culturas en donde Oaxaca está aquí en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. No me quiero despedir de ustedes. Vamos a seguir grabando y pues vemos qué más hay. Vamos a ver qué más, con qué más nos sorprenden ahorita en todos estos eventos que hay. ¡Vámonos! Páceres y apunt Arquivarán, con los favoritos de la ciudad de YouTube. ¡Vámonos! 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 No puedes esas flores, de blancas, mariposas, y mires esas clases, que en ellas encidí. Hoy no te recuerdo, de cosas tan hermosas, cuando yo en tu cariño, no creen la que perdí. No me entes tanta pena, del alma que te adora, ni abides más el fuego, de amor y de pasión. Si es tu alma, tu alma quiere, que el sol te trite y dorá, si es tu alma, tu alma. Que rico, se ve eso, que lleva el elote, lleva cilantro, ese pasote, por eso, corríganme. Y aquí están las ricas raspas. Estos son los localitos que se encuentran en la periferia del domo de la Plaza Cívica. Y aquí lo que más veces son raspas, esquites, chicharrones preparados, dulces, nachos. Y aquí está la gente consumiendo bien rico, provechito. Están las chicas, no quieren que las ponga. Y, pues, así están las cosas aquí, en lo que es la periferia del domo de la Plaza Cívica. La presencia de Oaxaca en Poza Rica. La verdad, está muy bonito el evento. Yo los invito a que se vengan para acá. Va a estar del 27 al 4 de junio. Y ahorita vamos a lo que es el recorrido de la Guelaguetza. Vámonos. Mis Andariegos, suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse, compartan, toquen la campanita, denle like. Y comenten, estoy contestando todo lo que me comenten. Algunas cosas que sí me han comentado o algunos riesgos que ha habido aquí en la ciudad. También los comento. Pero, pues, bueno, Poza Rica es parte de una entidad de la zona norte de Veracruz. Y, pues, riesgos hay en todas partes. Así que, si nos visita con mucho cuidado y, sobre todo, consuma local. Vámonos. Todo está bien rico aquí. Si usted viene a Poza Rica, tiene que probar la rica gastronomía que hay aquí. Porque todo es muy sabroso. Hola, mis Andariegos. Se me vuela el cubrebocas. Y, pues, ya me encuentro en una de las avenidas aquí en Poza Rica, Veracruz. Muy cerca de lo que es el Sindicato de Petróleos. Viene la calenda. Estamos de fiesta aquí en Poza Rica. La esencia de Oaxaca aquí en Poza Rica. En uno de los eventos culturales que ha organizado el gobierno municipal. Y, pues, vamos a presentarles este recorrido de la guelaguecha aquí en Poza Rica. Está todo muy bonito en el domo de la Plaza Cívica. Es un gusto volverlos a saludar. Hola, mis Andariegos. Estoy muy contenta porque, pues, una cepa de lo que es el COVID-19, de sus variantes, pues, me visitó. Y estuve enfermita por ahí varios días. Es por eso que no transmitimos. Pero, pues, te pido que te suscribas al canal. Toca la campanita. Dale like. Y, pues, sígueme. Y vámonos de Andariegos. Ahorita me encuentro aquí en Poza Rica, Veracruz. Y ahí viene el evento. Ya se oye la música tradicional de Oaxaca. Aquí, la presencia en Poza Rica, Veracruz. Está todo muy bonito. Y, la verdad, estoy muy contenta de saludarlos porque estuvimos ausentes más de 20 días. Esa bacteria, pues, sí, me puso muy mal. Me dio muchísima tos. Se me inflamaron los ganglios. No podía caminar. Me dolía todo el cuerpo. Pero, bueno, ya no les cuento cosas tristes. Y vámonos a lo que es la Calenda. Es el recorrido que hace Oaxaca en su baile de la guelaguecha aquí en Poza Rica, Veracruz. Vámonos y suscríbete al canal. and subpoces. Y de a la mañana. Y jiquez, uíоки a veracruz todas las yendoas en español que no olvides conservar pr predictions. No. Yuction a poquito es eventualmente mas verde como ecuaciónes. Y sa****e. Yongo a poca y Rosparini. Pue soci sofa-enoscyered 1 de un país. Y Atlas macarretただemplar este quinto algo ya no de todas. Y nationwide. ¡Suscríbete al canal! Eso le toca a Mari y es la que traemos aquí de cantadora de todo lo que es el mezcal. Pero bueno, por ahí anda también grabando. Esta es la fiesta que se vive de Oaxaca aquí en Poza Rica, Veracruz. Y bueno, mis andariegos, es parte de las culturas, de las fusiones de culturas que hay y que el gobierno municipal pues trae aquí a esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los espero en el próximo video! ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Cuídense mucho! ¡Cuídense mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!